Dicen que por las noches nomás se iba en puro llorar Dicen que no comía, jamás se iba en puro tomar Durante el mismo cielo se estremecía por morir su cuanto No sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Dicen que por las noches nomás se iba en puro Dicen que por las noches nomás se iba en puro De pasión mortal morirá A loma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Jurando que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía espera a que regrese la despichada Cucurru 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 Las llores Las piedras jamás Las piedras jamás De amores De amores Cucurru 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 De amores 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 ¡Gracias!